Según la Dirección Meteorológica de Chile, entre ayer y el sábado una ola de calor estará afectando la zona central del país, presentándose incluso temperaturas máximas de 37 grados Celsius al interior de la región de Valparaíso. Por mucho que sea normal el calor a medida que nos acercamos al verano, esto genera estragos en la salud de niños y ancianos que hay que prevenir. ¡Gracias!